¿Qué es la policía de Río Negro? En 72 horas prácticamente estaba esclarecido y con los responsables detenidos. Obviamente que hay que seguir trabajando en esto, me parece que son grupos que no admiten la mediación judicial, que no admiten la mediación de distintas organizaciones, que su único mecanismo es la fuerza y es el uso de la fuerza para resolver sus problemas, con lo cual ante estas circunstancias de que no hay diálogo posible, de que no hay una vinculación en el marco habitual y tradicional de la democracia, lo que le queda al Estado es la persecución penal. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora para poder resolver de una vez por todas este conflicto? Nación, como recién lo decía con medios colegas, está empezando a entender el problema, cuál es el camino a seguir. Yo creo que es la coordinación entre Nación y provincias y tomar el tema como una sola cosa. Es decir, por ejemplo, que en los disturbios de días pasados que se dieron en el Bolsón haya habido muchísimos militantes de Chubut, habla de que el conflicto no es un conflicto local de Bolsón o un conflicto de Mascardi que ataña a los barriochenses. Es un conflicto general. Por lo tanto, es un tema de coordinación Nación, provincia de Chubut, provincia de Río Negro, provincia de Neuquén. Y bueno, con mucha paciencia y con mucha firmeza, llevar adelante a quienes cometen este tipo de situaciones. ¿Cómo ve la participación del INAI en todo esto? No, 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 totalmente ausente. Totalmente ausente, es más, validando el uso de la fuerza en lo que son las usurpaciones. Es decir, todas estas organizaciones tienen una ley vigente, que es la 2660, que es la que generó, por un lado, un hecho complejo que es el tema de la prohibición de desalojo, pero por otro lado, que es la que le dio a todas las comunidades que tenían reclamos para llevar adelante, enmarcar la titularización de las tierras dentro de la 2760. Bueno, ni eso utiliza el INAI, está absolutamente partidizado en mano de una persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo que hace, lo hemos visto con los fallos judiciales. Y bueno, yo creo que ese sí es un tema que el Gobierno Nacional podría cambiar, su responsable, y ahí me parece que podría generar un vínculo distinto con las provincias y con las organizaciones.